Este LG 55 Nano 856 PA es un Smart TV de gama alta media, con una relación calidad-precio muy buena. La serie Nano 85 convierte a los paneles NanoCell en una alternativa muy viable a los convencionales VA de la competencia. Con 120 Hz, Dolby Atmods y Dolby Vision LQ, este modelo tiene prestaciones de gamas Premium a un precio más reducido. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. En primer lugar, debes saber que este televisor es uno de los más recomendados si buscas un panel IPS alternativo a los QLED del mercado. Su competencia más directa son sin duda los QLED de gamas altas medias, como el TCL 72+, o los gamas altas como el Q80A y el Q80T. Estos últimos de gama alta tienen calidades superiores, pero a menos que los encuentres en rebaja, también son más caros. Los paneles NanoCell IPS tienen mejores ángulos de visión, con colorimetría mejorada y más profundidad que los IPS convencionales. Los paneles VA tienen mejores contrastes y negros. En diseño, este LG Nano 2021 55 Nano 85 mantiene las líneas generales de la marca, con unas patas laterales, márgenes reducidos y un grosor de pantalla muy fino. Uno de los puntos más atractivos de LG es que traen el mando a distancia Magic Remote, que tiene un puntero láser con el que se puede navegar por la interfaz del Smart TV o Internet, como si se tratase de un ratón de PC. Además, este televisor es compatible con soporte VESA para colgarlo a la pared y ganar espacio en los muebles. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. La calidad de imagen de este televisor es buena dentro de su gama. Monta un panel IPS NanoCell que mejora el ángulo de visión y da una colorimetría mejor que otros IPS convencionales. Tiene retroiluminación Edge LED en vez de Direct LED, que es más moderna, pero aún así tiene una iluminación correcta al precio que lo encontramos. Los paneles Direct LED suelen ser más caros. Al tener Dolby Vision LQ, HDR10 Pro y un interpolador de movimiento, mejora la suavidad y fluidez de imágenes y además consigue tener una calidad alta. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.